Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo En otro video les presenté un set de Barbie con diferentes accesorios por ejemplo este bolso de mano que se puede abrir y guardar cosas dentro o este de aquí por ejemplo también aretes, un audífono, un cepillo para el cabello, coronas, diademas y esta hermosa bailarina de aquí la preparé para que venga a ayudarnos a probar los diferentes accesorios incluidos en ese set lamentablemente no tiene agujeros en las orejas no podemos probar los aretes pero si lo demás vamos a empezar probando el cepillo para el cabello para desenredar su cabello después de que esté listo podemos empezar probando las coronas se ve súper linda pero se cae la corona si la volteamos pero me parece que se ve súper bien con esta corona esta fue la primera corona, vamos a probar la segunda creo que esta se incluye tres o cuatro coronas esta de aquí es plateada, es un poco más liviana que la anterior ya probé la corona con uno de los collares me parece que este se ve muy bien cae muy bien sobre el busto y se ve súper chic este es el próximo outfit, el siguiente outfit unos anteojos de Neri y este collar rosa que queda muy bien con su outfit de bailarina y también estos brazaletes plateados podemos colocar más en el delgado brazo de la Barbie y estos son el primer par de zapatos que probamos en lila Barbie es el día de hoy una operadora telefónica y su trabajo consiste en entrevistar a diferentes personas por teléfono este es el nuevo par de zapatos que probé y su nuevo peinado, le hice este peinado loco con unos ganchitos que también incluye el set y le coloqué este collar con una mariposa es plateado ok, este es un súper outfit me encanta como se le ve esta diadema con un lazo muy Barbie un lazo rosa me parece que hace que su cabello se vea muy bien hacia atrás con mucho volumen me encanta este outfit y este es otro esta vez Barbie se va a disfrazar de conejo con unas orejas, con un pequeño lacito y también unos brazaletes plateados wow, ahora se ve un poco más exuberante con estos lentes que se caen pero también podemos colocarlos en la parte de arriba en su cabello porque son muy grandes también tiene este bolso azul con puntitos y aquí la vemos con un hermoso collar lila este me parece que se ve muy bien solo no tenemos que combinarlo con ningún otro accesorio se ve perfecto con este outfit me encanta como se ve con las florecitas y ahora tenemos este último accesorio una gargantilla plateada con un diamante muy elegante también le combinarían estos accesorios estos aretes o estos largos de aquí se ve muy bien estos aretes no se nos presenté el día de hoy por lo que les comenté que esta Barbie no tiene agujeros díganme en los comentarios que les parece este set y cuál de los outfits fue su favorito espero que les haya gustado esta presentación de este set de accesorios escríbanme en los comentarios qué opinan sobre los outfits que creen vean nuestros otros videos suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima